Papias. Papias. Los fragmentos de Papias. 1. De la exposición de los oráculos del Señor. Los escritos de Papias en circulación común son cinco en número, y estos se llaman una exposición de los oráculos del Señor. Ireneo hace mención de estos como las únicas obras escritas por él, en las siguientes palabras. Ahora bien, el testimonio de estas cosas se da por escrito por Papias, un anciano, que fue oyente de Juan y amigo de Policarpo, en el cuarta parte de sus libros, pues cinco libros fueron compuestos por él, así escribió Ireneo. Además, el mismo Papias, en la introducción a sus libros, manifiesta que él mismo no fue oyente ni testigo ocular de los santos apóstoles, pero nos dice que recibió las verdades de nuestra religión de aquellos que las conocían, los apóstoles, en las siguientes palabras. Pero no dejaré de poner por escrito, junto con mis interpretaciones, las instrucciones que recibí con cuidado en cualquier momento de los mayores, y guardé con cuidado en mi memoria, asegurándote al mismo tiempo de su verdad. Porque no me complací, como la multitud, en los que hablaban mucho, sino en los que enseñaban la verdad, ni en los que relataban mandamientos extraños, sino en los que recitaban los mandamientos dados por el Señor a la fe, y procediendo de la verdad misma. Sí, pues, venía alguno de los que habían asistido a los ancianos. Preguntaba minuciosamente por sus dichos, lo que decían Andrés o Pedro, o lo que decían Felipe, o Tomás, o Santiago, o Juan, o Mateo, o por cualquier otro de los discípulos del Señor, lo cual dicen Aristión y el presbítero Juan, los discípulos del Señor, porque imaginé que lo que se obtendría de los libros no sería tan provechoso para mí como lo que provendría de la voz viva y permanente. 2. Judas anduvo por este mundo triste ejemplo de impiedad, porque habiéndose hinchado su cuerpo hasta tal punto que no podía pasar por donde un carro podía pasar fácilmente, fue aplastado por el carro, de modo que sus entrañas se derramaron. 4. Como los ancianos que vieron a Juan, el discípulo del Señor, recordaron que habían oído de él cómo el Señor enseñaba acerca de aquellos tiempos, y dijeron, Vendrán días en que crecerán vides, teniendo cada una diez mil sarmientos, y en cada rama diez mil ramitas, y en cada rama verdadera diez mil ranuevos, y en cada uno de los ranuevos diez mil racimos, y en cada uno de los racimos diez mil uvas, y cada uva al ser prensada dará veinticinco metros de vino. Y cuando alguno de los santos echar en mano de un racimo, otro clamará, mejor racimo soy yo, tomadme, bendigan al Señor a través de mí. De la misma manera, él dijo, que un grano de trigo produciría diez mil espigas, y que cada espiga tendría diez mil granos, y cada grano produciría diez libras de harina clara, pura y fina, y que las manzanas, las semillas y la hierba producirían en proporciones similares, y que todos los animales, alimentándose entonces sólo de los productos de la tierra, se volverían pacíficos y armoniosos, y estarían en perfecta sujeción al hombre. El testimonio de estas cosas es dado por escrito por Papías, un anciano, que fue oyente de Juan y amigo de Policarpo, en el cuarto de sus libros, pues cinco libros fueron compuestos por él, y añadió, diciendo, ahora bien, estas cosas son creíbles para los creyentes. Y Judas el traidor, dice él, no creyendo, y preguntando, ¿cómo hará el Señor tales crecimientos? El Señor dijo, verán quienes vendrán a ellos. Estos, entonces, son los tiempos mencionados por el profeta Isaías. Y el lobo se acostará con el córdoro, etc. Isa. Sí. Seis ff. Cinco. Como dicen los presbíteros, entonces irán allí los que se juzguen dignos de una morada en el cielo, otros gozarán de las delicias del paraíso, y otros poseerán el esplendor de la ciudad, porque en todas partes será visto el Salvador, según sean dignos los que le vean. Pero que hay esta distinción entre la habitación de los que producen el ciento por uno, y la de los que producen el sesenta por uno, y la de los que producen el treinta por uno. Porque los primeros serán llevados arriba a los cielos, los segundos habitarán en el paraíso, y los últimos habitarán la ciudad. Y que por eso dijo el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, porque todas las cosas pertenecen a Dios. Quien provee a todos con una morada adecuada, tal como dice su palabra. Que a todos se les da una parte por el Padre, según cada uno eso será digno. Y este es el lecho en que se recostarán los que festejarán, siendo invitados a las bodas. Los presbíteros, los discípulos de los apóstoles, dicen que esta es la gradación y disposición de los que se salvan, y que avanzan por pasos de esta naturaleza, y que, además, ascienden por el Espíritu al Hijo, y por el Hijo al Padre, y que a su debido tiempo el Hijo entregará su obra al Padre. Tal como dice el apóstol, porque es necesario que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que debería ser destruido es la muerte, porque en los tiempos del reino el justo que está en la tierra se olvidará de morir. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a él, es manifiesto que es exceptuado el que sujetó a él todas las cosas. Y cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. 6. 7. Así habla Papías, palabra por palabra. A algunos de ellos, ángeles, les dio dominio sobre la disposición del mundo, y les encargó que ejercieran bien su dominio. Y él dice, inmediatamente después de esto, pero sucedió que su arreglo quedó en nada. 8. En cuanto a la inspiración del libro, Apocalipsis, nos parece superfluo añadir otra palabra, porque los bienaventurados Gregorio Teólogo y Cirilo, e incluso hombres de fecha aún más antigua, Papías, Ireneo, Metodio e Hipólito, dieron un testimonio enteramente satisfactorio de ello. 9. Tomando ocasión de Papías de Hierápolis, el ilustre, discípulo del apóstol que se recostó en el seno de Cristo, y de Clemens, y de Pantaenus. El sacerdote de, la iglesia, de los alejandrinos, y del sabio Amonio. Los antiguos y primeros expositores, que estaban de acuerdo unos con otros. Que entendían la obra de los seis días como referida a Cristo y a toda la iglesia. 10. 1. María la madre del Señor. 2. María la esposa de Cleofaso Alfeo, quien fue la madre de Santiago el Obispo y Apóstol, y de Simón y Tadeo, y de un tal José. 3. María Salomé, esposa de Cebedeo, madre de Juan el Evangelista y Santiago. 4. María Magdalena. Estos cuatro se encuentran en el Evangelio. Santiago, Judas y José eran hijos de una tía. 2. Del Señor. También Santiago y Juan eran hijos de otra tía. 3. Del Señor. María. 2. Madre de Santiago el Menor y de José, esposa de Alfeo, era hermana de María. La madre del Señor, a quien Juan nombra de Cleofás. Ya sea por su padre o por la familia del clan, o por alguna otra razón. Mary Salome, 3, se llama Salome ya sea por su esposo o por su pueblo. Algunos afirman que es igual a María de Cleofás, porque tuvo dos maridos. 5.